Se da la partida de la última carrera, mil metros la distancia. Busca la punta por cuarta línea, Guerrera. En el segundo puesto se va ubicando por mitad de pista, Consiglieri. En el tercer puesto, Río Majes. A continuación, por dentro, Sao Shan, Capital Bank. Están en los 700, Guerrera ligeramente en la punta. En el segundo puesto, por fuera, Consiglieri. Carito mejor y se ubica tercera. Cuarto, Río Majes. En el quinto lugar, Sao Shan. Luego, Capital Bank. Faltan 350 para la meta. Por fuera, Banzai va igualando y va dominando. En el segundo puesto va quedando Consiglieri. En el tercer puesto, Sao Shan. En el cuarto lugar, lo hace por en medio, Luchita. Faltan 150. Banzai se va separando. Va sacando dos, tres cuerpos de ventaja. En el segundo lugar, va a quedar por en medio, Río Majes y llegaron. Tercero, Luchita en línea con Uniproblem. Quinto, Capital Bank. Luego, Sao Shan. Consiglieri, Guerrera. Gana la última carrera el número 8, Banzai. Con la monta de Juan José Enríquez.